El Chocolates Sí, vamos a repartir los chocolates. ¿En cómo? Ahora mismo. ¿A cómo están los chocolates en la lista? ¿Qué pusimos? No, no los tengo todavía calculados. Luis Armando Roche, realizador cinematográfico. Querido amigo, antes de solicitar tu colaboración en este proyecto, quiero darte una idea aproximada del por qué estamos en esta empresa de organizar la exploración de unas mesetas aisladas en la selva venezolana. Estas montañas se han mantenido aisladas como islas en el tiempo y su vegetación y su fauna son únicas y diferentes a todo lo conocido en el mundo. Diez años de exploraciones nos ha tomado prepararnos para conseguir ahora el apoyo económico y la aceptación inmediata por parte de los prestigiosos científicos que nos acompañan para el estudio y muestreo de cada uno de los campos que nos hemos propuesto estudiar en esta exploración. En estos momentos de inquietud por el destino de la vida en la Tierra, donde una creciente contaminación compromete hasta el propio futuro de la especie humana, surgen sociedades conservacionistas y se planifican estrategias mundiales para frenar la carrera suicida en que se ha lanzado el hombre en su afán de desarrollo. Hoy, cuando parte de la ciencia y la tecnología dirige sus ojos a la búsqueda de fronteras extraterrestres, algunos sabemos que aquí en la Tierra hay aún lugares que han permanecido aislados del hombre desde el inicio de la vida y es en ellos donde probablemente se encuentra la clave y las reservas genéticas que pudieran servir para regenerar parte de este planeta si el hombre lo entiende cuando aún no sea demasiado tarde. Nuestra misión en estas montañas es la de iniciar un inventario de esas reservas y promover su conservación, para lo cual contamos con el apoyo de una tecnología avanzada y la presencia física y el esfuerzo del mejor equipo de hombres de ciencia que ha sido entrenado para este territorio, tu amigo de siempre, charles ¡Ese montículo que está en el centro! ¡Aquí abajo, al lado de un río! ¡Se ve yendo! ¡Increíble! ¡Increíble! Fíjate que es un aforamiento, estamos totalmente sobre... Sobre roca. Una roca. Totalmente, un aforamiento de un estato. ¿Quién quiere que se ponga pobre y lo va cerca allá? Yo le digo que la roca es buena. ¡Ya vamos a aterrizar! ¡No! ¡Gracias! 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 En el extremo sur de Venezuela, en las cabeceras del río Caura, afluente del Orinoco, aún existen lugares que han permanecido en blanco en los mapas, hasta que las modernas imágenes de radar penetraron las nubes y registraron su fantástica topografía. Tres grandes mesetas de arenisca forman esta desconocida región, la de Sarisariñama-Hiri, Hawahiri y la de Guanacoco-Hiri. La expedición montó su primer campamento en la meseta de Sarisariñama. ¡Gracias! 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 La primera necesidad al abrir campamento es asegurar el suministro de agua para beber. Este es el pozo que hemos abierto para beber agua aquí en el campamento, ya que el problema, como te dije, del agua es agua pura, pero con un pequeño sabor de arena. Así que de esto es que vamos a continuar cocinando la sopa y el arroz. Después de llegados los helicópteros que transportan personal y equipo, y mientras se continúa la construcción del campamento, los científicos comienzan su trabajo. Las cumbres de los Tepuis son muy características. Su vegetación es única y no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Por una combinación de factores ambientales, todo se ve diferente. Por ejemplo, aquí estamos rodeados por un medio ambiente condicionado por muchos factores, como por ejemplo, la sequía del terreno, causada por la gran acidez del mismo. Otro factor importante es la cantidad de lluvia predominante durante todo el año. Tercero, tenemos también los extremos de temperatura, ya que de noche aquí está baja hasta 8 grados centígrados. Otro factor de importancia es la intensidad del sol, y como resultado de todo esto, las plantas están casi muriéndose por falta de nutrientes adecuados, y por consiguiente no producen un crecimiento abundante de hojas. En la medida que observamos a nuestro alrededor, vemos que las hojas crecen más bien agrupadas en la parte superior de los tallos, formando rosetas. No solamente en una clase, sino que sucede lo mismo en muchas clases de plantas diferentes que encontramos en nuestro alrededor. Esto es causado por la intensidad de la radiación solar principalmente. Este es solo uno de los ambientes que encontramos en los tepubis, y así como este, hay otros de gran interés. Bueno, ahora vamos a llegar a la zona donde están las grandes grietas, debajo de las cuales se encuentran las cuevas. Estas cuevas pueden ser bastante profundas, y quizás hasta un poco peligrosas. Eso lo vamos a ver ahora. Esto debe ser bastante interesante, sobre todo que deben tener mucha fauna. Animales de estos pequeños insectos y ranas, y posiblemente inclusive hasta algunas lagartijas. Estas estructuras presentan grietas muy características, que los geólogos denominan diaclasas. En estas grietas se reúne mayor materia orgánica y mayor humedad, junto con la mayor cantidad de vegetación que crece en el piso de la grieta, y que corresponde a un segundo hábitat de anfibios de esta área. ¿Por qué colectar anfibios y reptiles en la cima de un tepuy? En primera instancia, para conocer la fauna, inventariar la fauna de un lugar a donde aún no se ha colectado. En segundo término, por el interés específico que los tepuy, que constituyen verdaderas islas separadas de la selva circundante a 1800 metros más abajo, en sí mismo constituyen un enorme interés, puesto que son poblaciones, en muchos casos, de especies aisladas, que, obviamente, a lo largo de milenios, han especiado, y es el área ideal para encontrar nuevas especies a ser descriptas por la ciencia. Hasta el momento, en este cerro de Sarisariñama, hemos encontrado algo más de 50 especies de orquídeas. Estos son del tipo epífito que crecen en los árboles y terrestres en el suelo. Mayormente, las epífitas aquí son bastante pequeñas, pero bien a la vista, mientras los terrestres, aunque más grandes, tienen a esconderse bien entre la vegetación general. Sus ojos muy parecidos a los ojos de otras plantas en sus alrededores. Voy a sacar uno para mostrarlo. A ver. Aquí se puede ver las raíces gruesas. Como se puede ver aquí, las raíces están en dos partes. Una parte interior, delgadita, muy fuerte. Esa es la raíz principal, un raíz tipo normal. La parte exterior es más blanda, como la aislamiento de un cable eléctrico. Por esto, se pueden absorber los nutrimentos que necesita la planta. Mire, ¿ustedes creen que se podría entrar con el helicóptero dentro del hueco? Tirando. Tirando. Y hacer un helicóptero abajo. Oh, haciendo hover. Bueno, el mayor Martínez hizo una práctica, él dice que es posible. Pero yo todavía no he hecho ninguna práctica. Para asegurar un campamento de suministro para el equipo que iba a descender la cima mayor, se consideraron varias alternativas, hasta que se optó por abrir un helipuerto directamente en la selva que rodeaba el hueco. de acuerdo. Entonces, estamos con el mejor equipo. El rotor está bien. No, no. Está muy bien. Está muy bien el rotor. Ok. Ok. ¿Está bien? Está muy listo. Ok. 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 ¡Baja! ¡No! ¡Está por esto! ¡Mire! El hombre que tiene una bomba en que estaba aquí abajo dice ¡Allecino degenerante sexuale chichiviani! ¡Buenos días, caballeros! Tú también, Gustavo. En la novela llega Dolores en un caballo blanco, se baja, corta el mosquitero con un puma, le encaja un beso sobre el bigote y entonces Chuchu dice ¡Mi amor, me copiaste! ¿Cómo te sientes tú, cambio? ¿Quién tiene sopa? Me siento muy bien, muy bien. No te quejes que tienes pan y diablismo. Lamentablemente no te puedo decir todo porque esta gente es fastidiosísima. ¡Cambio! Se han unido los hermanos porque esa es la ley primera. Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Chuchu. ¿Ah? El décimo mandamiento es dejar dos mil a la gente. No, Chuchu, levanta ahí. No, yo me voy en servicio. Ah, pues. Tienes personas contentos. Rum service. Tienes tamanaco, ¿eh? Algo nos va a pasar hoy. Si el capitano se está trayendo café con papelón a la marca, algo nos va a pasar. Prepárese pa'l día, eh. Muchas personas nos han preguntado, a mí, a mi señora, por qué limitamos nuestros estudios de plantas en Venezuela a la única familia de las orquídeas. La explicación es que las orquídeas son de una familia enorme. La familia tal vez el más grande en el mundo en número de especies. Hay expertos que dicen que tienen hasta 30 mil especies en la familia. Otros que dicen que no hay más que 20 mil. Pero de todas maneras es una familia enorme. Otra cosa es que, aparte de ser una familia tan variada, tan grande, es tan variada. Hay plantas de orquídeas de cuatro metros o más en altura. Otras chiquiticas, como tengo aquí, que caben por lo menos tres o cuatro en un dedal para cultivarlas. Otras tienen hojas de metro y medio de largo. Otras no tienen hoja ninguna. Las semillas son tan diminutas que un astrónomo de Greenwich en Londres una vez calculó que en una cápsula había tres millones de semillas. Y por eso la semilla tan fina vuela con cualquier viento y va a largas instancias. Tiene un sistema de diseminación de lo más perfecto en el mundo vegetal. Y por eso, en las tepúes como estamos aquí, la distribución de las orquídeas no se presta tanto al endemismo, a la restricción, a zonas pequeñas, como la mayoría de las otras plantas. Este, por ejemplo, es otro orquídea diminuto epífita. La flor no se ve porque no es su época de floración y por eso, a lo mejor, es una cosa bastante rara y desconocida y nueva para la ciencia. A veces en herpetología tenemos que usar rifle para cazar lagartijas. Esta área de piedras es el asoleadero de una lagartija típica de este cerro de Sarisariñama. Usamos una especie de bala con chumbillos muy pequeños para no lesionar las piezas capturadas. Esta es la lagartija que hemos capturado sobre las rocas. Obsérvese que su color dorsal general es exactamente igual al del hábitat donde el animal vive. Inmediatamente detrás del ojo puede apreciarse el orificio del oído externo, donde no existe oreja, pero sí se observa el orificio y la membrana timpánica. Las patas de este animal terminan en verdaderas garras que le permiten desplazarse con seguridad sobre el hábitat de piedras en que vive. Las estructuras blanquecinas saliendo de la cloaca constituyen los hemipenes u órganos copuladores que en este caso han sido extraídos por inyección. Partamos uno de estos huevos para ver en qué estado embrionario se encuentran en qué estado de desarrollo las lagartijitas. En primera instancia, el líquido amniótico hace su aparición. Si abrimos la cáscara, que es mucho más blanda y menos calcificada que la cáscara de los huevos de aves, podremos apreciar el estado de desarrollo del embrión. Inmediatamente, observamos el saco vitelino, lleno de sustancia de la cual el embrión se alimenta igual que en las aves. Hemos tenido suerte y la lagartija está casi al fin de su gestación. En las cumbres de los tepuis, los árboles crecen muy lentamente. Y un árbol como este, yo calcularía que su edad mínima sería de 500 años y la máxima de unos 1000 años. Estas plantas representan el comienzo de un inventario de todas las plantas que se encuentran en esta montaña. Pero solo podemos hacer un trabajo limitado de recolección, ya que el área de estudio es muy extensa. Este inventario es muy importante porque representa un registro que permitirá saber lo que existe en todas las zonas de Venezuela. Tengo que escribir un número para cada planta. Esta es la número 1, 0, 9, 1, 9, 9. Esto significa que he coleccionado hasta ahora 109.199 números diferentes. Dos kilómetros al noreste del campamento están estos extraños huecos que tres de los exploradores se proponen descender para tomar muestras de las manifestaciones de vida que han sido seleccionadas por las condiciones ecológicas especiales que hay en sus profundidades. ¿Cómo seleccionaron ustedes la ruta de descenso y escalada a los huecos? Hicimos varios vuelos de reconocimiento sobre el hueco y en cada ocasión tomamos fotografías. Luego las estudiamos a través de un instrumento estereoscópico y finalmente quedamos con cuatro alternativas. Nos decidimos por la menos vertical de todas. Principalmente por la dificultad de tener que subir con los especímenes que colectemos en caso que el winch no funcione. Yo pensaría que el mayor problema del descenso son los primeros 100 metros, que es la parte más a plomo. Esta parte es completamente vertical y no estamos seguros a dónde llegaremos. Vamos a bajar en cuerdas que quedarán colgando para en caso de emergencia poder regresar subiéndolas. Esto sería el proceso opuesto al de escalar. Pero esta es la única forma de hacerlo. Para poder volver usaremos los yumer. que es un pequeño implemento que tenemos para subir. El único problema que no hemos previsto para la subida será el peso de lo que traigamos de abajo. Queremos traer especímenes de rocas, botánicos y cualquier forma de vida animal si encontramos alguna. Cuando, podemos tratar. Sonidos son los primeros. Sonidos son los primeros. Sonidos traerNews. Concedlas películas divididas en la salida de dirección delunder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cablo! ¡Dime! ¡Las mapas son muy difíciles! ¡Ya lo sé, Carlos! Pero tirando hacia la derecha tendrías no solo las matas, sino una fisura en la pared que tal vez sea más conveniente para ustedes. Las paredes verticales eran realmente caídas a extraplomo. Y a medida que descendían utilizando el método de rappel de argolla, se alejaban más de la pared. La topografía que se les presentaba a escala humana estaba llena de ramas, piedras flojas, insectos y sorpresas de toda índole. En ese momento, la decisión de salir por helicóptero fue unánime, ya que después de nueve horas de este tipo de descenso, sabían que no resistirían trepar por la misma ruta para salir. ¡Tenemos la cuerda enredada! ¡La nueva! ¡Ok! ¡Ya va! ¡Más cierta! ¡Como en un trato! ¡Allá va el punto! ¡El primer punto! Los escaladores hicieron descender todo lo necesario para permanecer cuatro días y también 400 metros de cuerda que fueron abandonando a lo largo de la ruta para aligerar el peso. ¡Cada, cinco manos! ¡Esto! ¡Acai! 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 Los gritos de las guacamayas que se asustaban con las voces de los alpinistas producían gran reverberancia de sonido, haciendo que la comunicación verbal entre ellos se dificultara! ¡Acai! ¿Con las cuerdas? ¡No! ¿Tú quieres las cuerdas? ¡Sí! ¡Continuado! ¡Con eso! ¡Con eso! ¡Acai! 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 Según el altímetro, estaban a 250 metros del borde del hueco, y todavía faltaba un centenar de metros o más para alcanzar el fondo. ¡Acai! 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 Al anochecer hicieron campamento, y a pesar del cansancio progresivo que sentían, y de los largos períodos de sueño y estupor en que caían, la comida era siempre motivo de reunión. Aunque el menú no variaba mucho, se divertían en mezclar los componentes en diverso orden, logrando siempre el mismo resultado. El principal problema solía ser el agua, ya que el fondo quebrado de la cima, lleno de viejos derrumbes, no permitía que el líquido se emposara en ninguna parte, drenándose rápidamente por el piso. Con un plástico esperaban pacientemente las gotas que se desprendían desde las paredes abovedadas, con lo que lograban colectar hasta dos litros de líquido al día. El segundo día en el fondo de la cima se hizo contacto radial con el borde, donde la grúa o huinche recobraba las muestras botánicas y geológicas que se colectaban en el fondo, y eventualmente podía servir como posible vía de desalojo en caso de accidente o emergencia grave. Simón, cuidado donde estás pisando. Está completamente en el aire ahí, eh. Es una raíz que se sostiene en el aire. Falta mucho. ¿Cuánto falta? La selva en el fondo del hueco era mucho más densa que en la parte superior, alcanzando los árboles hasta 40 metros de altura. Caminar entre ellas se hacía difícil por la gran humedad reinante y por los grandes bloques de roca que tapizaban el fondo. Las condiciones ambientales del ecosistema del fondo de la cima seguramente han seleccionado la vegetación presente, adaptándose ésta al exceso de nutrientes lavados desde la superficie de la meseta. La humedad y las probables concentraciones de anídrido carbónico resultante de la actividad respiratoria de toda esa biomasa sometida a un régimen de iluminación tan exiguo. La vegetación que los rodeaba era diferente en su forma a todo lo que habían visto en la superficie de la montaña. Cada zona del fondo de la cima presentaba un microambiente. Grandes masas de selaginela crecían abundantemente en lugares donde podían aprovechar la humedad que mojaba las paredes. Las variedades de helechos, musgos y pequeñísimas hepáticas era asombrosa, lo que permitía lograr numerosas colecciones y macrofotografías. Las extrañas plantas de la familia de las melastomáceas eran abundantes en todas partes. Sus flores y nervaduras paralelas permitieron identificarla como posible especie nueva para la ciencia. Las navias, ese género de plantas que solo se ha encontrado en el mundo adherido a las ácidas paredes de las montañas de Arenisca de Venezuela, pertenece a la gran familia de las piñas. Esta, particularmente, resultó una especie que no se había visto nunca. Del fondo de la cima se trajeron nuevas muestras botánicas que se elevaron a la superficie con la ayuda del winche. El saber que lo que se observa es casi todo nuevo y no ha sido visto antes por ningún ser humano causa una emoción difícilmente explicable. Es parte del impulso que ha llevado a estos y a tantos otros hombres de la historia a este tipo de exploraciones. Al tercer día, lograron alcanzar una de las partes más profundas de la cima para colectar muestras geológicas. Una montaña de semillas de palma se extendía en el fondo, alcanzando unos 20 metros de altura. Estas semillas de gesenia y euterpe son traídas por una colonia de guácharos que vive en las grietas. Las muestras geológicas colectadas sirvieron para identificar la roca que los rodeaba por todas partes. Estas eran arenisca, cuarcitas y lutitas de la serie estratigráfica del Roraima. Me mando numeradas esas muestras que recogimos aquí abajo y he tomado fotografías y noto sobre ellas para que las podamos utilizar. Las cargas de especímenes tardaban 10 minutos mientras el motor recogía los 300 metros de cuerda. Las muestras eran luego llevadas al campamento base por helicóptero donde los especialistas las clasificaban y preparaban para su evaluación. El paso del helicóptero por la boca del hueco era observado bien por los escaladores pero para ser localizados por los tripulantes del helicóptero dentro de las profundidades de la cima ellos tenían que hacer señales de humo. Se preparó el descenso del helicóptero para lograr la evacuación de los escaladores y se procedió a realizar un intento. Este falló inexplicablemente y cierta preocupación quedó en el ambiente. El helicóptero cortó súbitamente comunicación con el grupo y se alejó de la zona sin dar más explicaciones. El teléfono directo con el borde superior estaba en el campamento y por allí obtuvieron la respuesta. Se había cancelado la salida de la cima por vía aérea por problemas técnicos. Era una trampa perfecta para toda forma viviente. La tecnología había fallado y enfrentarse con la realidad de un ascenso donde todo sería esfuerzo físico tomó algún tiempo. Se estudiaron detenidamente todas las posibles rutas de escape hasta que decidieron intentar la misma ruta vertical que habían utilizado para descender. Los escaladores utilizaron una de las cuerdas abandonadas y los temidos yumars. Estos parecen unos alicates o prensas para agarrar la cuerda y subir por ella si no hay muchas ramas o tierra que los inutilicen. La vegetación es súper intrincada que uno se tranca en la maleza y nos hace muy dificultoso esto. Se utilizaron los yumars porque las escaleras de tipo electrón hechas de aluminio especial y guayas de acero que se habían traído desde Caracas medían sólo 90 metros. Después de lanzadas éstas quedaban 100 metros más arriba del alcance de los exploradores. Nosotros podemos jalar desde abajo. Sí, la mejor manera de guiar esa escalera para que pueda pasar esa pestaña como mata que está ahí. Cuidado con una 24 que tiene que pasar. Cuidado con la cuerda de seguridad. Los últimos y difíciles 90 metros fueron subidos utilizándose tres escaleras de electrón empatadas. ¿Cómo te sientes? ¿Ya vas? ¡Ok! ¡Está volviendo a subir! Templo de seguridad. ¿Qué? Ajá. Entre poquitos ya va. Un cantaisito, ya va. ¿Qué va? Templo de seguridad. Voy a descansar de nuevo, va. ¿Qué vainas? Jimmy, un momento. Jimmy, no jales. ¡Que no jales! La escalera. Colgando aquí en la mitad. Uno a uno. Escalón a escalón. Dificultosamente subieron los últimos metros hasta llegar al borde donde los esperaban sus compañeros de apoyo. Demasiado fuerte. ¿Y después la escalera? La punta de la escalera está me agarrado al punta y me encanta. Que prensen a mi cárcel. Sí, pero... ¿Estás terminado? Bueno, cuando la cámara se va a... ¿Qué pasó? Es que se va a romper la carga, ¿vale? ¿Por qué? No sé, yo me pensé bien, pero yo... ¿Ya crees que eso no está largo y fuerte para abajo? ¿Y no se va enredar en todas las matas que tú pasaste? Ah, yo creía. Ah, yo creía. Ah, yo creía. A los tres días de salir de la cima mayor, los escaladores David Knott y James Brewer Carías regresaron a Caracas. Y mientras el grueso de la expedición continuaba sus investigaciones, otro equipo formado por el médico, el operador de radio y de nuevo por el director de la expedición, estaba en condiciones físicas para intentar la exploración del segundo hueco. Había que intentar resolver la incógnita de cuál era la causa que formó esas grandes cavidades, y el agua que se veía surgir de una de las paredes parecía ser la clave. Al acercarse al chorro, encontraron que los grandes clastos sobre los cuales caía el agua, no mostraban huellas de erosión química o mecánica producida por el líquido, lo que hace pensar que es probable que las condiciones iniciales que permitieron la formación de esas cavidades en la roca, no se encuentran hoy presentes. Explorando por el fondo, descubrieron además de la exuberante vegetación similar a la de la cima mayor, una caverna lateral, que se abría en la parte sur de esta cima. Desde el arco de la entrada, acá de la cueva, hacia abajo, el techo va inclinado con 30 grados de profundidad, cortando los estratos horizontales, cuyo abuzamiento de 7 grados no se puede notar desde donde yo estoy, y lo va cortando por 70 metros hacia abajo. Un cambio, a ver si me has comprendido. Te he comprendido perfectamente. Otra cosa que quería preguntarte es si encuentras en el fondo de la cueva, distritos, o sea, sedimentos de deposición de escurrentía de agua, o está corriendo agua actualmente en el fondo de la cueva. Cambio. Negativo. No hemos podido escuchar agua, y una de las causas puede ser una colonia inmensa de huachas, lo que hay ahí, que hace un escándalo constante mientras estamos allí. Entendido, Charlie, entendido. Yo creo que más o menos eso es lo que te quería preguntar. La otra parte podemos comentarlo, o sea, yo estoy viendo desde esta posición una serie de paquetes bastante gruesos de areniscas. Hace 3.000 o 4.000 millones de años, cuando todavía no existía la vida en la Tierra, se iniciaron lluvias que duraron millones de años, y la arena resultante de la erosión de la roca inicial de la Tierra fue arrastrada hacia lagos y deltas que se formaron dentro de aquel continente inicial, o Pangea. Esta arena fue sedimentándose lentamente, hasta alcanzar 3 kilómetros de espesor, como se observa en algunas mesetas. Aquí, los estratos de arenisca alcanzan 1.400 metros de espesor. Y mientras se exploraba el fondo, se tuvo la suerte de conseguir muestras de Ripple Marx, las características huellas fosilizadas de las ondulaciones que quedaron estampadas entre las capas de arena que se depositaron en aquellos tranquilos lagos precámbricos. Una vez que los exploradores escalaron la segunda de las cimas de la meseta de Sarisariñama, el campamento fue levantado e instalado en la meseta de Jawa, al borde de un río de agua negra afluente del Marajano, el cual colecta todas las aguas que escurren de las cumbres del Jawa. Esta es la cumbre del Cerro Jawa. Aterrizamos muy cerca de acá, hicimos un campamento, y este río es un afluente del río Marajano. Tiene sus aguas color rojiza, como caracteriza a todas las aguas que corren sobre las mesas de areniscas de formación Roraima. Esta agua debe su color a una infusión de hojas y humus. Esta infusión de materia vegetal no descompuesta tiene gran cantidad de ácido húmico, que le da un pH característico al agua. Este pH o acidez, índice de acidez, es muy bajo, y comparado con el agua que nosotros tenemos en nuestras ciudades, que tiene un índice de acidez 7, el agua de acá es de 4,5 según hemos medido y vamos a comprobar con estos indicadores de pH. De esta manera, podemos nosotros determinar cuál es la acidez del agua. Según esta escala, está alrededor de 5. Corresponde aproximadamente al vinagre casero. No tenemos el sabor de vinagre casero, sino más bien un agua muy sabrosa, y de un gusto más bien dulzón. Los maquiritales determinaban hace mucho tiempo, y según me contaron ahora, que el agua de estos ríos del Marajano eran enfermizas y producían diarrea. Nosotros no hemos tenido ningún inconveniente bebiendo esta agua todavía. Hemos estado explorando el río, y hemos encontrado saltos y pozos que vienen desde arriba de las cumbres de la meseta del Jawa. Estamos ahora a 1.800 metros de altitud, y al principio, el río que nos parecía muerto de vida, ha demostrado una serie de plantas y animales, como esta pequeña planta, postemonácea, que vive en las corrientes muy fuertes de agua. Esta planta vive la mayor parte del año sumergida abajo del agua, y parece al principio un alga. Pero cuando se seca la roca o hay verano, la planta echa sus primeras flores y da sus frutos. Es posible que sea la muestra de una nueva especie, o un nuevo género. Un fósforo nos permite dar idea de la escala que tienen las pequeñas flores. ¡Gracias! Aquí tenemos tres especies de pájaros. Este Trogon personatus es una especie que no es endémica de Pantepuy Este pájaro también existe en los Andes de Venezuela Pero en Pantepuy hay tres subespecies diferentes Es posible que este sea una nueva especie de jagua, pero no sabemos todavía Un pájaro muy bello Aquí hay otro que sí es, estos dos sí son endémicos de Pantepuy Este tiene, de este hay cinco subespecies en los diferentes Tepuyes de Venezuela Aquí el de jagua, que no hemos comparado con los otros Yo creo que es muy probable que sea nuevo para la ciencia Una subespecie adicionada, habrán entonces siete encontrados aquí Es un pájaro muy variable en comparación con otros que no son variables Por ejemplo aquí está uno, que también, que acaba de traer ahora uno de los cazadores Y es un pájaro que es de Pantepuy también, pero que no varía En ningún Tepuy este hormiguero cambia de color, ni nada, negrito, con su cabecita marrón Y ya está, ese es todo Aquí tenemos otro que es endémico de Pantepuy también Y que le varía el color, en otros, el color de abajo En otros Tepuys el color es menos anaranjado Este habrá que compararlo con otros de otros Tepuy A ver si es nuevo para la ciencia también Pero estoy seguro que debe haber algo segurito Nuevo para la ciencia en este Tepuy Donde ya tenemos coleccionados casi 200 ejemplares Una de las manchas de vegetación más característica de esta meseta de jagua Son las sabanas de broquinia La broquinia es una planta de la familia de las piñas Esta pequeña flor azul morada que sale de la broquinia no es la flor de la broquinia Sino la flor de una planta carnívora acuática que vive dentro del agua que la broquinia ha recogido Vamos a ver cómo son las raíces de esta planta carnívora acuática Que vive dentro de las hojas de esta broquinia Vamos a ir poco a poco sacando las hojas Para ver cómo aparecen las raíces acá Ah, por cierto aquí hay una pequeña rana que vive dentro de la broquinia Aquí está lista para saltar Casi se nos escapa Ahora la guardamos para hacer un registro y seguimos viendo lo que tenemos aquí Aquí están las raíces De esta planta carnívora Aquí vemos los utrículos Estos utrículos o vejigas son unas pequeñas trampas transparentes Que se abren a un ciento sesentavo de velocidad Absorbiendo como si fuera un pequeño chupón Cualquier larva que haya tocado un pelito gatillo que hay en la boca de la trampa Es pues una de las formas de convivencia de la planta carnívora Dentro de esta broquinia en el valle de broquinias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos semanas después de concluida la expedición Hemos comenzado a evaluar el abundante material que hemos colectado En él se prevé un alto porcentaje de nuevas especies para la ciencia En ornitología En ornitología colectamos 250 especímenes En ornitología 900 especímenes En ornitología 116 especímenes En ornitología 75 especies diferentes En ornitología en ornitología En ornitología hicimos el descenso de las dos cimas más espectaculares Y la cima más voluminosa del mundo En ornitología en ornitología colectamos numerosas especies que nunca se habían colectado antes en esta montaña Ni en ningún tepuy Incluyendo dos monos y varios marsupiales Y en botánica se colectaron 5000 especímenes y 1020 especies diferentes En resumen La expedición Que por sus especialidades diferentes Número de especímenes Y número de probables especies nuevas para el mundo Es la más grande que se ha hecho en Venezuela Y número de probables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!